No supiste entender a mi corazón Lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy Soy ¿Por qué no? Escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera y yo Estoy al lado, desaparezco Para ti Soy el dolor y decir Que no merezco eso Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero por eso Me voy Y lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Y lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Y lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Y lástima pero adiós Me despido de ti y me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!